Tu textura sin hila el jean, pago Luis Putin. Quiere que sea un chivirica. Se prepara la copa y la quina. Toma, toma. Quiere que sea un chivirica. Está abajo, ma, ya estamos ready. Que mira como es que suena el tucutú. Botan las mujeres, lo que quieren es recatar. Con esto se hace. Toma, toma. Conchicina hace. Y nos vamos al bellaqueo. Y me leo, ellaqueo. Y me leo, ellaqueo. Y me leo, ellaqueo. Y nos vamos al bellaqueo. Y me leo, ellaqueo. Y me leo, ellaqueo. Y me leo, ellaqueo. Quiere que sea un chivirica. Toma, toma. Papi, premio de toda nación. Tengo un chapón. Tengo el de tu culón. Tengo el de tu culón. Escuelita para que aprenda. No, mire... No, mire... Directamente desde la base. ¡Jay Cortez! El tiempo volando... Se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Tu tartura sin hila al jean, caco Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Vivir del 1 al 10, yo te doy un 20 Antiguo nadie gana por lo que comenten Y es noche de sexo y llame pa' verte La jefe está arrebatado, tú me tienes engavitao Con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los ateao En la cama tengo ganas de bailar, te como a dao Yo recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Pero yo no sé qué es lo que está pasando Tú estás pura sin y la jean, pa' lo putin Y nos vamos un bahiaqueo, y me nego, y me nego, Y nos acabamos ma' mihas Y nos vamos el bellaqueo, y me nego, y me nego, y me nego, y me nego Y de que se ha chivirica Papi, ven y me ponen Ya tengo un chapón Te entiendo en tu culón Te da una cara porque llevo tu emoción Es muy lindo pa' que aprenda Con estilo y elegancia, perro